Música Todos los ladrones entraron en la casa por fin A ver ven, toma ¡Uy! Sit, sit, ¿sabes en casa? Sit, muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y mira, tu otra hija viene ahí ¿Gusta mucho o no mucho? Este de que es Este de Aves El grandito Aún no sabe el G5 Sí, sí Muy bien, buen chico Toma, putón Sí, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta porque a Jaco también le daba así Sí, sí Sí, sí Muy bien, buen chico También está con la oreja, ¿sabes? Empezó dos días ya con la oreja Viernes 22 de agosto No, 23 Coño, mano, no me corriges 23, mañana cumpleaños, Benjamín Por eso le digo Si mañana cumpleaños, Benjamín, ¿cómo puede ser hoy 22? Estoy con el vapor Alicante Qué lugar más chulo hemos venido a la IFAIOM Leire 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 o leire No sé, ¿cómo se dice? Como Lirei, como mi hija Como mi hija Mira, la que no recuerda Me ha dicho en el coche de la cerveza, ¿sabes? No, te dije las que nos tomamos en otro sitio Ah, ok No, flipes Hasta ahí llego Me dije, sí, ya se olvidó las cosas No, no, te lo dije cuando nos tomamos una cerveza en un sitio que nos costaron unos 3, 20 euros Pero esto era una cerveza suelta en el Carrefour De más de medio litro De más de medio litro La de cristal No hay que tenemos demencia serena Señora mayor Está muy buena, las flores que me trajo, va Estamos en, iba a decir Mercadona Mercadona Estamos en corte inglés Que vamos al piso más arriba A ver cómo es la terraza ¿No subió nunca? No, ¿tú? ¿Tú sí? En este creo que no He subido en la derecha, sí Pero baja Que tenía que esperar hasta hoy para subir a la terraza Claro ¿Sabes cuántos días tengo para planear de hacerlo y no lo hago? No, no Estamos en el corte inglés Al final he venido a conocer cómo es ¿Qué me estabas diciendo? Para la hora de vernos Mira, hoy me voy vestido así Me puse un body Falda Polcatot Sandalia I Eva Marie Junior 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 Yo estaba buscando las bases de tarta para hacerlo más fácil Pero no lo puedo conseguir en ningún lugar Así que estaba buscando bizcochos también Así para llenarlo Lo que voy a hacer ahora Le voy a comprar huevo Harina Azúcar Baking powder Y le voy a hacer choc Porque quiero una tarta de cumpleaños para mi chico que cumple 17 años mañana Y esta es clásica Y este es No sé Como una reserva Es que Mao es más caro que ¿Qué San Miguel? Es más caro No, San Miguel es más caro ¿5.88? No ¿Mao 5.40? No, 5.40 no Ah, ok ¿Mao es 8.64? Mao es... Ah, pero mira Hay caras Cuerte de... ¿Cómo se llama eso? También de 36 ¿Sabes que en España tú puedes poner las cosas en tu bolsa y después llegas a la caja? Eso es algo que me parece súper En el pico tiene monta y tú tienes que cruzar Tú tienes que cruzar tu camino No, no, y habrá algo No, no No sabe nadie Laura Laura Así, así Así, así En España En España Ya 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 La Knights La Reva La Reva Madre expense To You La Reva Hola Hola ¡Hurraaa! El desayuno del cumpleañero porque no se puede ir a desayunar porque se levantó ahora y se va de viaje. Esto parece parilla de chorizo y... ¿cómo se llama esto? ¡Morsilla! Es que allí, yo siempre tengo asco de ir allí porque tanta mosca... El Junior pasa oliendo por cada esquina y si mira un perro, igual. Tiene que parar, a oler, a jugar. Me encanta ver los perros. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene unas pizza muy bueno y podemos entrar en la terraza viendo los coches pasar. Salimos con su botella de agua, con su bolso y con sus galletas. Y allí hay una chica que se va a casar y se va a llegar ahora y las chicas están... Y allí hay una chica que se va a casar y se va a llegar ahora y las chicas están... ¡Vamos! 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 balcón del patio y lo puse aquí como que me puse feliz no sé si tengo que cambiar los otros y ponerlos aquí también no sé me encanta esto el boom of wild y hace si se tiró todas las flores aunque tiene semillas de más flores esto saca un flor morado súper bonito y el sombrero se puso así pero es que me encanta verlo bueno nos vamos a la playa nudista no sabemos si llevar al negro aparentemente pero puede ir allí también pero lo que pasa que allí todas las gentes se van en un muy relax y el negro no va a dejar la gente hacerlex relajarse entonces no sabemos todavía estamos en un dilema el blanquito se fue a comprar hielo así que estamos pensando si lo llevamos o no qué piensan ustedes me puse esta cora aunque se me habla me va a aplastar todo el pelo nos queda más o menos menos de un mes para disfrutar de la playa porque ya octubre se pone frío y en septiembre ya para finales de septiembre ya el agua tal vez no está tan pero ya ya creo que en octubre los perros se puede ir a cualquier playa eso también hace la cosa más fácil mientras tanto estoy descansando listo para ir y claro que el negro se fue con nosotros o se va con nosotros hemos venido en otra playa que no venimos este verano si hemos venido verano pasado o dos años atrás la playa nudista aquí no dice el nombre playa can no para el playa can es el otro lado el playa nudista es el otro lado y hay playa nudista y hay playa naturista y playa can y vamos por el playa can porque llevamos el cariño es playa roca playa así de piedras playa naturista beach playa can inicio y por aquí por allá atrás allá el blanquito me ha pescado unos pescados más ricos que he comido en mi vida creo aquí estamos por la zona del campeo y mira imagínate vivir aquí en esta casa aquí sí me vi aquí sí vivo yo pero no veo ni un perro no veo ni un perro hacia ahí había uno ah y y y y y y y y eso va a ti como como ay y va a vi vamos a sacar un foto come here come Junior Junior come Junior Junior ah ah ahahn Huhzo, así te aprendes que pasó el fin de semana no se puede terminar sin un helado no sé si empiezo la dieta mañana es que quiero empezar la dieta el primero así que no sé si voy a aprovechar mira me puse así que hace un calor un calor un super calor